Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Nicro for fun El puto amo Hola, hola gente, tía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro Estamos en Diablo 4 Vessel of Haters Ya estamos con la expansión activa, ya tenemos por aquí Nahanto, ya tenemos al Spiripor, ya lo tenemos Todo funcionando y... Jolín, qué guapo está. Tengo ganas De presentaros esto de aquí. El pergamino de restauración Ya tenemos el pergamino de restauración Funcionando. ¿Queréis ver cómo funciona? ¿Queréis ver cómo se consigue? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace este pergamino? Tú coges un ítem Y lo templas. Y coges el pergamino y se lo tiras Encima. Y lo reinicias. Y te permite Que si tienes una base que no tiene lo que tú quieres Que tenga, lo puedas volver a retemplar Las bases ahora te permiten hacer el templado Creo que son 8 veces, ¿vale? Tú tienes aquí La zona de templado Y el templado ahora tiene 8 cargas ¿Vale? 0 de 2 para Seleccionar la receta y luego lo puedes retemplar las veces que quieras Y te permite meter 8 cargas Pero nos pasa muchas veces que cuando tú lo estás Templando, no sale exactamente lo que quieres A pesar de que han mejorado los templados Para que haya menos opciones O sea, ahora es más fácil que si yo lo que quiero es Sacar por aquí el 100 pies Y quiero sacarle daño al 100 pies o lo que sea Potencia de las espíritus De no sé qué Probabilidad de que el devorador Inflija el doble de daño, ¿vale? Y le metemos eso. Y lo templamos Y me ha salido aguijón Yo no quiero aguijón. Yo quiero el devorador Go Y me ha salido otra vez el devorador De hecho, me ha salido, ¿no? 30% de probabilidad de que el devorador Inflija el doble de daño. Ese es el que quería Vamos a la ofensiva Y en la ofensiva me cojo aquí y quiero Daño de potencia, daño de enjambre Daño de 100 pies Del tirón Y me ha salido potencia Seguimos ¿Vale? Tengo un montón más de intentos Seguimos Daño de las habilidades de realización Seguimos Daño de potencia No quiero potencia Quiero 100 pies Y ahí lo tenemos Estos son los dos templados Que yo quería Doble de posibilidad De que el devorador Que es el 100 pies Haga el doble de daño Y extra daño del 100 pies ¿De acuerdo? Esa es la idea Bueno, pues Vamos a suponer que por lo que sea No me hubieran salido Los dos templados que yo quería ¿Qué puede pasar? Importante No nos deja usar el pergamino De hecho, os lo voy a mostrar Aquí tenemos el pergamino de restauración Le damos al botón secundario Para lanzarlo Y le pinchamos el ítem No lo podemos lanzar Hasta que se hayan agotado Todas las cargas de templado Es decir Yo en este caso Como ya tengo todo lo que quiero Voy a tener que quemar Las cargas que sea Pero Vamos a tirarle lo que sea De hecho, ya lo hemos quemado Ahora sí que no tiene más cargas Ahora sí que no podemos hacerle más Ahora sí Ahora le damos aquí Botón secundario Lo queremos utilizar Y se lo tiramos Y automáticamente Nos acaba de devolver Las cargas de templado No le ha quitado los templados Nos devuelve las cargas Y podemos volver a templarlo Vamos a suponer Que yo ya había conseguido Uno de los dos Por ejemplo, ya tengo El daño de 100 pies Y ahora lo que yo quiero Es pillar aquí en el primero La probabilidad de doble daño Del devorador Y le tiro Con lo cual Es que es mucho mejor De lo que era antes Ya no se trata Imaginad que yo me lo quedo así Que está de puta madre Tengo un 35% de chance De doble damage Ahora que lo tengo perfecto Y tengo lo que yo quiero Lo que quiero es solo Que el daño de 100 pies Me salga mejor Porque lo tengo Con un 68 Y puede llegar a 80 Vale, pues Lo cogemos y le tiramos Nos ha salido 54 Cambiamos Seguimos Nos ha salido 56 Repetimos Nos ha salido 58 de potencia Repetimos Y me ha salido 60 de potencia No me gusta Puedo venirme aquí Pillar otro pergamino Y volver a meterlo Otras 8 cargas Y repetir Y ya estaría Puedo seguir repitiendo Y repitiendo Y repitiendo Aparentemente No sé si es por la versión De juego que yo estoy jugando Pero aparentemente Puedo reiniciarlo Y meterle las cargas Que yo quiera Y estar reusándolo Y si uno de los dos templados Ya lo hemos sacado perfecto Solo tengo que tirarle Gastar todas las cargas En el segundo Me parece impresionante Porque yo pensaba Que me borraba los templados Y me daba nuevos No Me devuelve los 8 intentos Está rotísimo Me parece rotísimo El hecho de que me devuelva Los 8 intentos Y me deje Meter todos los intentos Que yo quiera Y si encima lo puedo usar infinito Cuando yo tengo una base Os garantizo Que lo voy a rolear Hasta sacar Dios en la tierra Si que es cierto El pergamino de restauración Es un poquito caro 2000 puntos Al menos tal y como Nosotros lo estamos experimentando Yo he sacado unos 1600 puntos Con dos alas Y estamos haciendo Una recompensa semanal Así que a no ser que Ya funcionando a medio gas Me de unas cuantas monedas Es complicado Igual puedo sacar Uno o dos pergaminos A la semana Pero estamos hablando De que el pergamino este Te da la posibilidad De sacar templados perfectos Cuando tenga la base Templados perfectos Me gusta como suena Equipo Eso es todo Esta es un poquito La explicación De como funciona El pergamino de restauración Y nada más Mucho mejor de lo que esperaba Un abrazo Y nos vemos El pergamino de restauración El pergamino de restauración El pergamino de restauración El pergamino de restauración